Sí, tuve una reunión en Santa Teresita, como todos los años, una reunión muy positiva, muy productiva, donde fueron intendentes, legisladores, presidentes del PJ, de diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires, y donde hay una coincidencia, en primer lugar, sobre un diagnóstico de la realidad que estamos viviendo en la provincia y en el país, donde claramente este modelo político-económico afecta a las mayorías, afecta a las pymes, afecta a los trabajadores, a los docentes, a los científicos, a los jubilados, y bueno, frente a esta cruda realidad que estamos viviendo, donde hubo un gobierno que hizo muchas promesas de las cuales no cumplió ninguna para todos estos actores, ahora bien, sí cumplió, y de manera desmedida, expectativas o intereses de sectores concentrados de la economía, que claramente esto va en perjuicio y en detrimento del resto, ¿no? Vemos un gobierno más preocupado en la imagen, más preocupado en las elecciones que en gobernar todos los días. Nosotros tenemos un rol muy difícil y muy complejo, donde, y fundamentalmente en el conurbano, donde gracias al esfuerzo de la ciudadanía, pero también de los municipios, se ha logrado contener en gran medida todo lo que es el conflicto social que genera la mayor pobreza, la mayor nivel de desocupación, de inflación, etc. Así que sobre la base de ese diagnóstico, coincidimos todos en la necesidad de una unidad, de un proyecto político superador, que contemple la realidad del conjunto y no de grupos minoritarios. Esto que ha confirmado que, bueno, finalmente no habrá desdoblamiento de las elecciones, ¿qué análisis, qué opinión tiene el Intendente de Mercedes? Bueno, en parte lo que decía recién, ¿no? Un gobierno que se preocupa tanto por la imagen y está permanentemente midiendo, haciendo encuestas, haciendo focus group y alejado de lo que está pasando en el día a día y buscando todas las artimañas y estrategias posibles con el solo objetivo de ganar una elección, salió a traslucir esto del adelanto de las elecciones. Que tenía un nivel de improvisación muy grande, porque desde el retorno a la democracia, todas las elecciones la provincia fue con la Nación, la provincia no tenía las condiciones para poder, digamos, garantizar las elecciones, no tenía ni los recursos económicos, estábamos hablando de más de 3.000 millones de pesos. y fue, como quien diría, un manotazo vagado, una medida desesperada de tratar de buscar como fin en sí mismo un resultado electoral. Los resultados electorales deberían ser consecuencias de los gobiernos, ¿no? Y no de una puesta en escena, de un marketing político, como digo, de estar muy preocupados en la imagen y no en el gobierno y en la realidad de la gente, porque nosotros, desde nuestras responsabilidades diferentes, en los diferentes niveles del Estado, lo que debemos hacer es justamente mirar, escuchar, ver y sentir lo que está viviendo nuestro pueblo y en función de esto, marcar una agenda y no a la inversa, cuáles son mis intereses para armar una agenda que, como decía recién, está alejada de la gente.